hola a todos yo soy juan pis gonzález el boletín del gomelo el boletín más play de toda colombia y estoy con el profe más play de este país con el profe antanas mocus un placer cómo va todo el placer es mío no no el placer es mío hay una cosa que sí me tiene como muy nervioso y es que vive en el sur yo no sabía que usted vivía acá en el sur cada uno tiene un límite distinto yo vivo alrededor de la 26 todo el tiempo y igual norte en algún momento y le gusta el norte o le gusta más el sur mi vida sentimental de ese es de la 94 al trinidad gran a fue pucha pero es que a mí de verdad llegar acá fue como en serio entonces tenía por ahí antibacterial ya me bañé en el huevo para poder estar acá tranquilos huevo nos gusteamos o cómo llevamos la pues a usted les haré más natural el tú el tú entonces todo a tratar de tú oye moquis no sé cómo decirte antanix moquis o hay una que era muy buena la cívica y en plural y en plural cívicas me encanta profesor rector y después político no estaba dando plata el tema de la enseñanza y ser profesor o sea no da plata entonces tocó lanzarse a la política para para ganar un poquito más o cómo fue esto no yo creo que son el día más importante mi vida fue a israel estuve 10 días ahí y me impresionó mucho que la oficina del ministro de educación de israel era más modesta que la oficina que tenía yo en la nacional una vez estaba en el campus tuve la sensación rarísima que si me quedaba un ratito más me atraparía una especie de torbellino la rectoría fue la escuela más linda que yo haya tenido y esa especie de torbellino que usted sentía que lo iba atrapando hizo que usted de pronto frente a sus alumnos cuando ellos empezaron a hablar usted cogiera y pelara a nalguis bueno eso no fue premeditado fue el momento en que usted dijo si se me callan ya o como fue si yo había estado en una reunión donde habían chiflado a mi antecesor entonces yo dije si me pasa eso de que me chiflan todo yo no lo tolero ya la manera de hacerlo si fue supuestamente espontánea y bueno digamos al día siguiente alguien me dijo tranquilo que no haya cámaras jaja y eso estaba plagado de medios por todos lados pero quiero decirle que tiene unas nalgas divinas eso sí muchas gracias no como las mías yo ya las he ido perdiendo porque soy rolo entonces los rolos no tenemos cola si les borra si borrada completamente de la faz de la tierra pero bueno oiga mira tenemos a mimix él está con nosotros como va como le ha ido yo nací bueno yo yo no soy de la generación que estuvo con usted yo era muy chiquito cuando usted fue alcalde y todo pero me dijeron que usted utilizó mucho a los mismos como cultura ciudadana por qué porque queríamos una versión de la autoridad que no fuera la de siempre los tombos estos que uno les da platica y uno marica déjeme pasar y ya si no querían más eso pues para mí gobernar era educar incluido el educarme a mí mismo además tuvo como a 500 mimos no tengo entendido que se burlaban de la gente que la embarraba había unos que se burlaban otros simplemente jugaban otros simplemente daban como la lección mi sueño es que el 20 de julio desfilen al lado del desfile militar mimos entonces lo que hasta ahora logré es que hubiera un contingente de profesores pero el mismo tiene más como más chiste cree que el humor es una buena herramienta también para educar a la gente si ahora tuve un profesor que nunca hizo humor sobre nadie distinto de él mismo se burlaba de sí y usted se burla de sí mismo yo a veces en vez de pesadillas sueño chistes pero no me acuerdo oígame bueno usted implementó también el tema de la obra zanahoria empezaba a repartirle zanahoria a todo el mundo y hasta la una de la mañana sacaba a todos los borrachitos de sus establecimientos vea acá le tenemos la zanahoria y usted es tan divino pero dígase algo alguna cosa bueno todos callados ustedes no entienden mira aquí la entregaba no le dieron muy duro sé que bajó el homicidio como en un 60% gracias a esta ley esto fue muy importante porque de algún modo uno puede resumir cosas con símbolos yo puedo decir mi proyecto es ayudar a que Colombia se zanahorice todo el mundo puede ser un poco más zanahorio de lo que es hasta ahora entonces el esquema también es gradual es que como que no sé qué va a hacer con la zanahoria y estoy really nervous ahí esa me gustó vea tome esto bueno esta fue una ideita que nadie pues la había hecho me la inventé yo y es cada vez que hagan algo bueno yo hago así y si hacen algo malo entonces lo saco su patético cierto esto no lo había hecho nadie esto es invento suyo si esto es un invento mío entonces paténtelo no lo va a patentar de una porque hoy en día se roban todas las ideas así de una bueno entonces acuérdame para patentarla dale por favor anótate ahí óigame empecemos por este tema se casó en un circo encima de un elefante adrianita le dijo a manera de chiste le dijo oiga por qué no nos casamos en un circo y usted dijo de una le cogí la caña le cogí la caña cogió elefante lleno de medios que piensa de ese tema ahorita que ya no puedan existir animales en los circos está de acuerdo o deberían estar todavía eso fue un dolor en mi corazón grande porque me tocó implementar la medida por la cual el consejo prohibía los los circos con animales en el territorio de Bogotá entonces cuando cumplimos 19 años de casados uy toda una vida que pereza no tanto tiempo uno no me metan en líos Adriana tuvo la imaginación de decir un sitio donde quepa la diversidad donde la gente vaya al menos una vez en la vida ella dijo el circo esa es los mismos también surgieron de un chiste el papá del director de cultura ciudadana un día utilizó una expresión de Europa Oriental que es cuando ya nada sirve cuando ya nada resuelve un problema la gente dice entonces hay que sacar a bailar a los mismos entonces lo que hicimos y después el recibido como notas de prensa diciendo en tal y tal ciudad sacaron a bailar a los mismos el mismo es una forma de autoridad suave digamos deberíamos discutir una cosa más seria que es la relación entre lo gomelio y los zanahorios eso esa me gusta implementar esa me encanta que piensa usted de nosotros los gomelos le hacemos tanto bien a este país si en el liceo francés está plagado si y lo que decían era esos son nuevos ricos esos son nuevos ricos no no olvídese yo no soy nuevo rico yo toda la vida he tenido billete y ahorita estoy heredando toda la plata porque afortunadamente se murió un abuelo hace poco entonces me dejó de todo estamos esperando que muera mi abuela para tener más plata y llegar al poder eso es como uno de los mensajes que le quiero dejar también a la gente y es el tema de lo más importante en la vida no es la familia no son los seres humanos sino la plata como tal entonces pasa por encima del que sea para obtenerla a mi me encanta eso no estamos eso es neocinismo si no ahí si yo le respondo así bueno se casan su padre además ingeniero le enseña matemáticas también a usted su madre escultora vemos además muchos cuadros esculturas de ella por acá lo mete como en todo este mundo del arte y usted lo empieza a implementar en su vida para hacer cambiar a toda la sociedad como el pensamiento por medio del arte para qué para qué culturizar a la gente si ya no esto no se pudo yo creo que parte de la violencia es porque se le acaba uno el repertorio entonces es muy importante ampliar el repertorio es decir si usted tiene un macalan salud salud ahí no le echaron nada es que yo estoy asustador que digo en cualquier momento me echa un basado de agua en la cara y que hago yo acá quedo como un culo frente a todo el mundo no eso estuvo bueno no yo si me lo tomo en fondo blanco listo hasta ahí llegué ya le metí la zanahoria ahí por qué combatir la guerra con lápices eso es una una bobada yo si creo yo y he pensado toda la vida que a los niños en las aulas hay que armarlos y que vayan a la guerra y nos defiendan no cree que es mejor pues había bandas de guerra en los colegios ahora se llaman bandas de guerra sí pero por qué combatir con ideas pues porque de cualquier otra manera puede haber dolor es verdad no 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 le bajas perdón a mí no me a mí sí me molesta esto perdón qué pena contigo pero es que a donde lo llevo es a burlarse de mí no estoy de acuerdo entonces me contabas no 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 entonces comportémonos como tal me contabas al comienzo hubo 20 mimos después hubo 400 más mucho desempleado por lo visto o sea todo el mundo hacía de mimo en esa época o qué pues es una alternativa en la que no pensamos ok pero si lo digamos lo lo enterante es que me quedé mudo porfa me lo tiene nervioso porque es que también lo estaba imitando a él entonces si si sigues con la huevona no te pago listo entonces comportémonos como debe ser disculpa tantán por una pensión justa para todo lo mismo por una pensión justa solo para los mismos o sea el resto que se vaya para la mierda solo para los mismos hay que diversificar el dinero o sea hay hay gente que puede vivir más feliz con otras formas de riqueza como así existe gente que puede vivir sin plata feliz no no para mí la plata es la felicidad en su máxima expresión o sea eso sí me perdonas pero no entiendo quién lo puede hacer yo el hombre más feliz que conozco se metió de monje trapense seis meses de silencio no entonces cuando usted tiene seis meses de silencio no pues ya sale y no habla con nadie sí o piensa muy cuidadosamente qué va a decir ok entonces el gomelo y el mimo dicen mucho eh qué dice el gomelo en este caso el gomelo dice que lo clave es el dinero sí totalmente y el mimo la elegancia y la inteligencia o sea vinieron a darme duro a mí por lo visto y además en el sur no estoy de acuerdo con esto no 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 me voy a hacer no vuelvo a venir al sur porque le dan a uno durísimo todos oígame ¿quién es Parkinson? es el señor que se inventó la enfermedad que tengo ok y hay veces la lleva a algunos sitios está con él sí charla ahorita lo había olvidado gracias a usted por recordarme ahora volvió lo había olvidado no totalmente la cagué lo hubiera dejado para el final o no sí 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 listo pero no olvidémonos de él que se salga gracias listo fuera Parkinson fuera oígame Antonix 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 ¿qué piensa la JEP? me gusta ¿te gusta? sí ¿por qué? porque hay unos que quieren acabar con la JEP sí pues usted aquí ha estado tan cerca del poder que uy me encanta ese olor a poder mira en el centro estoy yo ¿cómo la ves? y huele y uno dice lo tenemos todo hay que acabar con todo sí y para eso lo primero es irse y refugiarse en el norte exactamente y bien en el norte en mi caso entonces la JEP pues el nombre académico es justicia transicional y es la idea muy simple de que para hacer la paz se necesita hacer un conjunto de excepciones facilitar las cosas una cosa muy importante en los conflictos es no no hacerle perder la cara al que de algún modo salió vencido o salió más débil o no tenían en sus planes ceder mucho entonces son concesiones pero también son concesiones que buscan estabilidad ¿queremos acabar la guerra o no? yo creo que yo en mi caso no porque a mi me parece que la guerra es un gran negocio y como nosotros pues tu sabes los de clase alta no ponemos los muertos entonces vale huevo que vayan y se maten allá ¿no te parece? pues a mi me duele una cosa que está estudiado por el profesor sobre el tipo de negociadores que somos los colombianos entonces internacionalmente si usted hizo un acuerdo pues al día siguiente el mundo no ha cambiado y el acuerdo sigue vigente en cambio en el estilo colombiano de tramitar conflictos no se le ocurre por la mañana es una idea mucho mejor le abramos la discusión y si lo veo un poco arrinconado y débil démole casqueme casqueme es que así debe ser todo a los puños a las patadas dijo hue puta lo oí lo oí ahorita lo oí pero el hue puta ¿a quién le recuerda? pues al hijo de puta ¿y quién es un hijo de puta? pues casi siempre el otro a mi me encanta la gente que es capaz de decir el hue puta soy yo el hue puta soy yo yo no lo voy a aceptar yo en este caso no lo voy a hacer entonces de pronto tú Mimix no llamemos a Vallejo no 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 llamemos a Vallejo si quiere que entre Vallejo no mentira oígame ¿usted cree que en este momento sería importante que entre super cívico a salvarnos? pues no sé si a salvarnos o a obligarnos a ser más constantes y no tener miedo de pensar bien de la gente es decir eso son como las peleas en el hogar o sea si uno no es capaz de cambiar la imagen de él se metió una chanda acá ¿él quién es? ¿también es de acá del sur o qué? no se nos quedó acá atrapado dame Mimix tenme dos segundos estoy really nervous yo nunca había estado con un perro del sur él no es de raza bueno quedémonos así por seguridad no y él se aplastó y se quedó es ella es ella ah no la había visto ¿y cuándo se llama? ¿cómo estás? me miró rayado y todo es que él sabe quién es del norte y quién es del sur gracias ya ocupó el territorio mire lo lo decente no vino me meó y se fue y se abrió uy qué susto el que me acaba de dar yo no había estado cerca de estos animales ahí va ahí va ahí va para afuera más bien con Parkinson bueno óigame supercívico ¿quién era supercívico? usted cogió y se puso esa trusa sí estábamos promoviendo un personaje que respeta las normas sí en una especie de encuentro usted a Javier no había un periódico grande como el espectador del tiempo y buscaba a Javier el mansito con gafas sí entonces por acá se lo tengo mira no lo trajimos el que está en Londres entonces nos tocó hacer uno acá pero le trajimos la camiseta chéverisima acá la la tenemos y la capa mire y usted salía bueno esto está en camiseta pero lo otro era una trusa sí empaquetado forrado ¿no? con las bolas bien puestas ¿cómo puede salir por toda la la ciudad así forrado? no la idea es que cualquier persona puede ser supercívico incluso la foto más linda que tengo de una mujer con el vestido de de supercívico es una foto de Adriana ok en otro está con Gloria y estaba en el museo de arte moderno entonces esto tiene alguna conexión lejana con el arte aunque mi arte es tan chandoso como la perra que entró y salió ahí sí me hizo reír qué pena eso sí fue muy chistoso bien chandosíbris ¿me pongo esto o qué hacemos? pongo esto a ver cómo nos vemos y empezamos por todos lados mi mix go 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 vean como que oiga le dan ganas a uno como de ser buen ciudadano ¿no? sí pero bueno para mí sí es muy difícil póngame lo que me pongan la voy a cagar siempre no pero puede intenta volar sí pero ¿cómo arrancamos? espérate me voy de este lado confío en ti me voy en la confianza ahí ahí y me fui no me da un calambre me da un calambre me jodo pero bueno bueno fisioterapia sí me va a tocar irme de fisioterapia porque se lo había jodido oígame Antanix bueno ¿esto para qué servía? usted iba así por todos lados de pronto se paraba como un superhéroe iba con el fotógrafo tomaba las imágenes y la gente ¿qué decía? y en esa época yo quitaba afiches de todos los políticos ¿no? iba limpiando pues la idea básica es la que acaba de ilustrar usted perfectamente que cualquiera puede ser supercivil te puede enseñar ok que hoy se graduó de ciudadano si es que no se había graduado antes no me he graduado de nada porque yo estuve sí eso está grave porque yo estudié dos semestres en el CESA se muere mi abuelo y pues ahora administro herencias como que tengo mucha plata y dije eso ¿para qué estudiamos? ¿no? eso sí es un error no 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 bueno hay una vaina y es que María Fernanda Cabal siempre Máfix siempre me dice estudie yo hago y yo ay no joda que usted tampoco ha estudiado siempre le digo lo mismo entonces bueno se lanza la alcaldía queda dos veces de alcalde sí ¿sí? porque además usted se fue en una época también a París estuvo por aquí ¿para qué volver a Bogotá a este desastre? bueno yo a Bogotá en Francia cuando tenía 17 años yo decía denme las vueltas que quieran con los ojos tapados destápenme los ojos y yo les digo en 30 segundos dónde estoy en qué sitio Bogotá o sea para mí Bogotá era era mi identidad por eso la llamamos Bogotá Coqueta porque era fea pero coquetonga exacto buena luna sí no ahí voy ahí voy ahí voy no yo no soy tan bruto es que siempre me la montan hay que qué salvo al sur cada reto no 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 yo ya esto ya acá cumplí yo ya vine al sur ya conocí muy lindo el lugar y los mieritos afuera así pidiendo comida y todo pero yo no vuelvo yo no vuelvo más bien lo invito al norte a que nos conozca usted por qué no vivió allá siendo político y ganando plata y todo esto y teniendo la opción de robar como muchos lo hacen por qué no lo ha hecho una casa en Rosales con vista a todo el sur no no divino uno ver la pobreza desde lejos y decir mírelos allá están no le sonó la idea si quieren no yo pongo plata préstame un cheque y compramos de una vez o de esos territorios que yo he sacado gente no les parecen de una yo he sacado gente y tengo finquitas también entonces hay un hombre que hace stand up comedy que viene desde el sur auténtico de algún modo deberían cruzar caminos porque la parodia que él hace de los ricos y los pobres ayuda se vino el Parkinson se vino maldita sea que hacemos porque ha venido ya tres veces pero lo hemos sacado como a la perrita ahora se acaba Parkinson listo seguimos ya se fue si es una invitación a la délica esa si ok nos respetamos y respetamos a la gente no yo no puedo yo no puedo venga le ayudo si pero como hago que se va a inventar conmigo que hacemos si señor no me va a besar como intenté hacerlo yo entonces que hago como adivinó no me va a besar no no oh my god dios mio dios mio dios mio vino el sur a conocer las delicias del amor ok no y las conocí no vea que me está enamorando usted también bobo tontín ya me cae muy bien no vuelvo al sur si esto es con cariñitos yo vuelvo al sur cuando usted me diga oiga se me iba cayendo la capa estoy de capa caída jeje go go bueno se lanzó a la presidencia esto como es esto de no ser superhéroe es muy jodido bueno yo soy el superhéroe en los clubes la tercera siempre es la vencida que pasó ahí parkinson apareció también y dijo nos vamos pues tal vez sobreestimé la enfermedad ok y pues tal vez lo que hice desde la alcaldía lo que ahora pretendo hacer desde el senado sea parecido a gobernar entonces hay gente que se dedica a gobernar es como orientar las inversiones atender las necesidades como materiales de la gente y yo creo que hay otra gente que somos buenos para animar a la gente a estudiar para animar a la gente yo yo sí creo en un país donde haya menos educación para que nosotros los que tenemos plata pues sigamos con plata y no que esta gente se eduque y nos empiece a quitar los trabajos si le tiene un pavor a los gomeros a la competencia si total pero total tenemos pavor a que nos toque además convivir con ellos en todas partes me parece que no o sea con gente super educada y uno what ese man venía del sur que le pasa el no puede compartir conmigo olvídate no señor si democracia si pero no tanto exacto no no nada nada no solo con nosotros se va a ganar una revolución entre pocos no ve porque le quité el agua no después me hace así me la bota encima y no me aguantaría eso pero entonces fue por eso que no ganó o por el cantico de a mí no me pagaron yo vine porque quise a mí no me pagaron yo vine porque quise hágame esa a mí no me pagaron yo vine porque quise a mí no pero cántela cántela fue por eso ¿a ese tipo de oposición le gustaría? sí que no le digan a uno que uno ve se quedó callado no tiene nada que decirme si no lo miro si no lo veo no existe yo creo que hay derecho a que todos seamos visibles entonces una de las cosas de la capa es eso es dar visibilidad ¿qué piensa ahorita con todo el tema de los líderes sociales que se les está dando visibilidad también? ojo 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 que esas son fronteras que es mejor no cruzar no cruzar con el dolor de la gente listo Dukis ¿qué piensa de Dukis? Dukis pues me leí puse el equipo a leerse uno de los libros del sur de economía naranja y bueno esa es la de los siete enanitos y esto que son los siete principios también como Blancanieves y los siete enanos es la misma ¿no? porque yo la vi me encanta Disney por eso voté por él también ¿por los siete enanitos? sí Disney de mis películas favoritas yo yo nunca vi de niño la la novicia rebelde ¿no? yo tampoco bueno un mensaje que quiera dejarnos Santanis ¿cómo mejorar esta sociedad? ¿cómo hacer para lograr un cambio en este país? pues unamos el cinismo de los ricos con el cinismo de algunos pobres no estamos jodidos entonces intercambiamos clubes no usted ¿usted pertenece a algún club? no me diga ¿usted cuál es? ¿de cuál es? Club Magdalena no eso no existe no ¿qué? yo soy del gun y del jockey también y bueno a veces voy al country pues ya ve que si uno estudia termina pasando por esos sitios ¿sí? sí ¿y le gustan esos sitios esos clubes pues me parece es un poco más real más real ese mundo que el que el de la televisión en la televisión es impresionante todo el psicopor sí o sea uno empuja y se le puede caer encima si solo no estudia de televisión este piano sería falso sí pero no pero bueno profe entonces mira yo creo que los pobres nunca van a ser igual a nosotros los ricos y no nos vamos a mezclar no sé qué piensas de eso yo creo que hay una lucha que tiene sentido cuyo sentido arranca en el bautismo no sabía que lo iba a hacer bueno no me dio en la cara no 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 pero por qué le disgustó esta pregunta otro poquito no tráigame un malde a mí también entonces no nos la vamos a poder llevar bien profe yo vine hasta el sur y vine a conocerlo y todo y usted me trató de esa manera ¿tiene secadora? sí de una y me meto o qué con secadora y todo completo ¿qué hacemos? no un secador de pelo es de una sí yo también igual me lo hice pero oígame profe se va a lanzar ¿qué pasó ahorita con el tema del Senado? usted ya volvió a la curul pero ¿por qué se la estaban quitando? que es que usted tenía ahí unos negocitos y no sé qué vainas no eso sí fue en los procesos de la corporación nunca me he metido en los temas de presupuesto eso lo lo tiene bajo su responsabilidad el director ejecutivo entonces alguna gente me ha dicho alguien quiso hacerme el favor de volver muy visible mi elección entonces empezaron a buscarle perendengues y además su elección fue una de las más altas ¿no? 530 mil personas más o menos votaron por usted la paradoja es que el contrato que yo nunca he visto fue hecho para celebrar una serie de talleres sobre paz con la con la gobernación de Cundinamarca entonces son mundos con los que no hay ningún traslapo es como si me es como si me acusaran de ser un empresario porno bueno pues si se han pelotado ah si pero no por ahí eso pero es una buena comparación es como si me acusaran de de pornografía por lo que pasó en el auditorio en el auditorio de la universidad nacional una vez también hacía como si estuviera haciéndole pipí a unos estudiantes eso fue eso fue ¿los meos eran pobres? y usted dijo pobres vengan yo los meos o como fue no la frase fue lo único que falta aquí es que como como un niño en una película de Fernando Arrabal yo salga a este balcón y orine sobre los estudiantes que están gritando antanas hippie y recién bañado con tu reforma otro lado pero fue un intercambio verbal no hubo ningún fluido de por medio ok no ese golden shower imagines uno allá abajo de una mierda de vantanas no fatal fatal y si se considera un poco eso que hippie que no se baña hoy si se bañó hoy lo veo con blower si está espectacular sirvió lo que llamé la secadora si todo el día ahí por la mañana trintintín si claro bueno un mensaje que quisiera dejarle a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento jóvenes no pierdan la fe trasladen una parte de la fe en los estudios yo nunca hubiera podido tener las oportunidades que he tenido si no hubiera estudiado juicioso y a los padres reconocerles mucho valor al apoyo a los estudios del estudiante el papá de Adriana le compraba primero los libros de matemáticas y de lenguaje y si alcanzaba por su situación laboral compraba algo de ciencias naturales o sea tenía claro como un orden de prioridad bueno me puse solemne y por lo tanto tartamudeo yo si bueno a los jóvenes les tengo otra cosa miren muchas gracias yo no fui esta vez no fue usted entonces me la echaron fue a mi no te preocupes Antanix un placer un placer haber estado acá en tu casa con este amor que hay entre los dos espero volver cada semana si me vas a abrazar de esa manera y me vas a sostener en tus brazos vendré siempre a verte bueno yo creo en la unidad de los colombianos yo no pero viéndote a ti si gracias me voy a dejar ir ese ejercicio que tu haces me encanta el de recibirme muchas gracias espectacular